Bueno, mire, yo pasaba por acá porque como sé que se va a quedar hasta tarde trabajando, le quise traer un tupper con comida. Ah, y eso es una madre. Sí, una E, dice mami. ¿Cuál es su gracia? Bueno, tengo muchas. No, su nombre es. Diana, señora Diana. No, y no, Dana. Bueno, ¿qué le trajo de rico? Ah, bueno, le traje unos niches de papa. ¿Gusta? Ay, sí, no sabe cómo me gusta la comida judía, vi. Sí. ¿Lo va a probar? Sí. ¿Quiere probarlo? ¡Oh! ¿Por qué me besa? Ya que le gusta tanto la comida judía, ¿por qué no un día lo agasajo y viene a comer a casa? No, no, no. Si quiere puede venir con su nieto y, ¿por qué no? Los padres de su nieto también. Va a ser un placer y de paso voy a conocer a su marido. Además, quiero decirle algo más, si me permite. De lo que quiera. Es mucho más buen mozo personalmente que por la televisión. Me voy a retirar, me voy a empezar a poner colorado. Junto. Bueno, mamá, chavo, raje de acá. Ch, ch, ch. ¿Qué? Es mi casa y estoy en mi casa. Por favor, dale, andate. No le has dicho nada que salías con el chico este Martín. No te dije nada porque no estoy saliendo con ese chico. Mamá, mamá, sos insoportable, por favor. Un poquito más chico que vos, bastante más chico que vos, ¿eh? No me parece. ¿Sos feliz con este careta que tenés por marido? Ay, Andrés, mira, a la última persona que le contestaría una cosa así sería vos. Sí, pero ¿sabes qué? No hace falta ninguna igual porque se te nota bastante. ¿Qué es lo que se me nota? Que hace tiempo que no lo estás pasando muy bien. ¡Oh, qué gracioso! ¡Qué gracioso! Mirá, te lo voy a contestar porque tengo ganas de contestártelo. Yo estoy muy bien con mi marido. Sí, entonces informáselo a tu cara porque parece que no se dio cuenta todavía. Ay, no, no, qué, 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 no me vengas a cambiar de tema, nene. Yo quiero saber por qué le pusiste un guardaespaldas a mi hijo sin mi consentimiento. ¿Qué guardaespaldas? Me citaron del colegio, me dijo la directora que Martín anda en junta con un pibe grandote que hace poco que entró en el colegio. ¿Un pibe qué? Sí, un pibe grandote. Lo fui a encarar cuando salieron. Dicho sea paso, es muy grandote. Y me dijo que conocí a Tuca, que te conocí a vos. Me dijo que también conoce a un tal Mayonesa. ¿Te suena? Ah, creo que sé de lo que me estás hablando. ¿Para qué? Lo chequeo y enseguida te digo, Mayonesa. No, 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 yo chequeé nada, desactivámelo, sacame ese pibe de nada, Martín, porque si no, atendete a las consecuencias. ¿Qué, me estás amenazando, Mariana, que le vas a ir a hablar con John Bon Jovi? No, 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 puede hacer muchísimas cosas más. Resolveme esto, así yo no me tengo que meter en tu vida Y vos tampoco te metes en la mía ¿Te parece? Sí, me parece muy bien, tranquilos muchachos Vamos a hacer una cosa, María Laura Falsini Yo hago eso y vos replanteate esto de si sos feliz o no Y ya de paso, replanteate dónde estás parada No entiendas qué me querés decir Si estás parada realmente en el lugar que soñaste estar ¿Ok? Vamos muchachos, vamos Disculpame que ella, viste, era... ¿Tu mamá? No, 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 es una señora ¿Viste mamita? Ah, sí ¿Vos sos la hermana de Andrés Gotser? Eh, lamentablemente sí Hola, Pablo ¿Cómo fue la reunión? ¿Qué te dijo la directora? ¿Lo van a suspender, Martín? No, nada de eso, no te preocupes Hablé con ella, le dije que lo íbamos a agarrar a Martín Que íbamos a tener una conversación Y después lo agarré a él en el recreo Bueno, menos mal, ya me veía otra vez saliendo a buscar colegio nuevo No, 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 nada de eso, no te preocupes A seguir trabajando, dale Esperá, no me cortes ¿Vos sabías que la otra novia que tiene Martín La que tu viejo contrató con la empresa Es la hermana de Gotser? Eh, Gaby Sí, ¿sabías? No, ¿cómo lo voy a saber? Ahora entiendo por qué la cercanía de Martín con Andrés ¿No es cierto? Sí, no puedo creer Escuchame, te tengo que cortar porque estoy manejando y hay un policía Dale, después hablamos a la noche Dale, te mando un besito, chau Y en definitiva, así como las cosas empiezan También en algún momento terminan Y cuando eso pasa That's it That's all, folks It's the end Y dicen que es así Que cuando las cosas terminan No hay que quedarse aferrado a ellas Hay que dejarlas ir Hay que poderlas soltar Así podemos seguir adelante con otra cosa Y se ve que las despedidas son eso Y se ve que las despedidas son eso Tirar por la ventana algo de ese equipaje que ya no nos pertenece O nos pesa O nos pesa Para poder ir más livianos por el mundo Creo que de eso se trata Y no se ilusionen con que me voy a poner melanco porque eso no va a suceder Así que sigan en la suya mientras yo zarpo Y los dejo Con un tema Para esta nueva etapa Recostada en mi cama Escucho el tic-tac del reloj Y pienso en vos Retenida en círculos La confusión no es nada nuevo Escena de retrospectiva Noches cálidas Casi dejadas atrás Valijas de recuerdos Alguien me ha dicho Que la soledad Se está en detrás de tus ojos Y que tu blusa Atora sentimientos Que respiras Tienes que comprender Que no puse tus miedos Donde están guardados Y que no podré Quitártelos Si al hacerlo me desgarras No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contestarlas Sabiamente Quiero que me ambrarte Sabiamente Pero falta mi foto histórica Que me identifica como pionero de este negocio Clemente Decidimos que íbamos a bajar el perfil personalista de la marca ¿Cuándo decidimos eso? Nosotros decidimos esto del perfil personalista Ah, no, 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 no sé Con respecto a eso, la verdad, no lo tengo claro Pero igualmente no es mi área No, 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 para, no puedo decir que no es tu área O sea, lo sabías Fuiste la primera a la que me mostré el prototipo Estás totalmente confundido, Almada Si yo hubiera No, 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 no Corrimos de la campaña clásica Justamente para... Bueno, padre, está muy bien Si no digo que está mal Está muy bien esto del 3D Está bárbaro Ahora, si la mujer va con el changuito, viste Al supermercado No ve mi cara Ahí no compra el producto, viejo Es como si estás en Norteamérica Sacas un billete de 100 mangos Y no ve la cara de Washington Franklin, señor Eso, de Franklin Clemente, disculpame Como decidimos que vos ya no ibas a ser la cara En los spots publicitarios También decidimos que no ibas a estar en el packaging ¿Eso estaba claro o no? Bueno, no, parece que no está claro ¿Qué es McCann, Walter? ¡Vos, señor! Bueno, y vos, mi amor, ¿qué ves? Que veo... Bueno, su cara Su cara de... ¿De qué? Procer Vos sintetizás la marca del producto Y eso es lo único indiscutible en esta firma Ya está ¡Las 3! ¿3D quieren? ¿3D? Procer Firma Garantía Listo Lo del coso este de la firma de la confidencia Confidencialidad El expediente está en la mesa de entrada del registro de marcas y patentes Vamos a dormir tranquila Betty, comprate unos fiambres Así, este, hacemos una picadita, ¿sabes? Comprita bien, ¿eh? También traete unas cervezas Porque no podemos hablar de números con el estómago vacío Sí, pero el contador necesita que te concentre No vamos a demorarnos mucho Por favor, necesito 10 minutos completos de tu atención ¡Melón! Comprá melón, así hacemos un licuado de melón ¡Sácale las semillas, Betty! ¡Sácale las semillas! Por favor Sí, ustedes empiecen a hablar que yo voy y busco un tentempié A ver cómo es lo del debe y el haber y esas cosas ¡Sentiembre! ¡Ahí está! ¡Ya me ocupo! ¡Andy! ¡Te estaba esperando hace rato! ¡Qué alegría verte! Te zarpaste malo O sea, es verdad que yo te dije que no era una idea tan loca Pero tampoco te vi lo que hay ¿Entendés? Es que háblanos Por una casita, ¿eh? Sí No es de atrevido, pero tengo hambre No tengo nada para comer Y hasta acá lo de verdad, tranquilo ¿Lo que quieras? Sí ¡Oh, ya! No hay problema Permiso, ¿eh? Sí ¡Ah, no! ¡Ven lo que es esto! Al lado de la velada Disney esto ¡Ven lo que es! ¡Increíble, eh! Igual voy a necesitar algo para tomar porque si no, una patadita en el pecho ¿Qué quieres tomar? Eh, fernet, ¿eh? 70-30, tranquilo, ¿eh? ¿Por qué gallosa? Sí ¿En el pecho? Sí Mirá cómo está, pobrecito, dale uno No, 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 le voy a comer eso que después le he hecho una torta, es terrible ¡Vamos! 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 ¡No, Clarita, es un amigo! ¡Vadá! ¡Vaya! ¡Ahí te pareció un ratero! ¡Increí la pinta! ¡Este ratero! ¡Estoy comiendo algo o tengo hambre! Igual algo le falta a esto, ¿qué le pusiste? ¿Qué le falta para...? ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca antes de hablar de mis buñuelos! ¡Salí de acá! Bueno, ¿vos sos cordobesa? ¡Salí de acá, no! ¡Epañola! ¿Sos cordobesa? Decime que te gusta Trunela. Tengo un amigo que labura con ellos. ¿Vamos a ver Trunela? ¡No me toques! ¡Dale, dale! ¡Vamos a verlos! ¡Los hace pasar gratis! ¡Vamos a verlos! ¡Dale, dale! ¡Eres mi cañera! ¿Querés venir? ¡Dale, yo te llevo! ¿Me podés acompañar un momentito a la cocina? Porque tiene una reunión, Benjamín. ¡No! ¡No, no, Betty! ¡Me acaba de decir unas cosas espantosas sobre mi persona! ¡Máster! ¡Ya estamos con usted! ¡Hacemos los numeritos! ¡Un instante! ¡Espéreme, sí! Que es por lo de Vero. Nada, ¿qué Vero? Yo te estoy hablando de Martín del Urso que le pusiste, ¿entendés? Para cuidarlo. Está todo bien, pero nada, tenés que sacármelo del medio. ¡Ah! ¡Es muy buen tipo el Urso! Es de buena familia, un hombre fornido. Lo está protegiendo. Está todo bien, pero tuvo problemas Martín en varios colegios que lo echaron. Esto puede traer más lío. Entonces yo te digo, man, córrelo. Olvídalo. Olvídalo. ¿No querés que esté más el Urso con Martín? Eso, eso. No está más. Perra, perra, pero llegó a mala leche, pero de la peor ralea, o sea, ¡mal! ¿Perdón? Patricia, ¿cuántas veces hablamos de la foto? ¡27 veces por lo menos! No me acuerdo. ¿Te golpeaste la cabeza contra el heladero y a la manera que tenés amnesia selectiva? No, ya sé lo que te pasa. O sea, te estás moviendo a Clemente. Eso es lo que pasa. Y entonces le decís a todo que sí. No. ¿No? ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué no te matás? Bueno, sí me voy a matar. Sí, matate. ¿Vos te vas a matar conmigo, perra? ¿Qué te pasa, desubicado? ¿Cómo vas a entrar así a mi oficina y decime... ¿Qué te estás viendo cosas que no son? Como cuando te metiste en mi computadora y viste esas fotos que no existían. Estás tomando anabólicos en el gimnasio y me están pegando... O sea, conmigo la jodiste. ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Qué haces! No puedo más. O sea, no puedo más. No la puedo escuchar más. No puedo más, Poli. No puedo más. ¿Qué haces? No, cuando te dije que no puede trabajar, que no está presionado, no puede más, no le da. No, vos no te da de la... Espera, no la puede tratar así, es una mujer. Poli, o sea, ¿qué te pasa a vos ahora? De repente, un pelo de... ¿Qué? Espera, sí, no te... Tomará aire y después tú puedes arrepentir. Anda, 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 ya. ¡No! ¿Cómo querés que esté? Estoy mala, estoy nerviosa. Me dejó estética. No puedo parar de temblar. Me tembla todo el cuerpo. ¿Por qué me hizo una cosa si no sabés cómo me agredió es una persona que me tembla todo el cuerpo? No puedo estar en pie. No, Betty, gracias. No quiero nada. Y dejá de malcriar al zángano este que vive con vos. Mirá. Hola, ¿no? Hola, hola. Llegó la marinera. Qué suerte. Estaba pensando, Vero, que te veía salir de adentro de una torta desnudita y soplándole las velitas a toda la tripulación. Bueno, ya tenía que decir algo desagradable. Yo voy a hacer de cuenta que no te escuché. Te vine a traer la llave de mi departamento y te vine a traer esta lista que es una especie de instructivo para que te puedas manejar en la radio. Así que agradecés. Creo que te lo tomaste en serio. Obvio, obvio. Hola, ¿no? Dije. Hola, pensé que ibas a tomar algo de lo que hablamos ayer, man. No, sí, sí, sí. Pensé en lo que hablamos ayer y llegué a esta conclusión, como verás. ¿Verdad? Me voy. ¿Huís? No, chicos, no. No estoy huyendo a ningún lado. Me extraña. Nosotros hablamos siempre de esto, de respetar la libertad de cada uno, de no aferrarnos a ningún tipo de atadura ni social ni económica. No queremos que te equivoques, Vero. No, ustedes lo que no quieren saben que es que yo me suelte de ustedes. Ustedes me quieren aferrada al vínculo ese que nosotros teníamos. Díganle la verdad. No pongan las cosas en ese lugar porque estás haciendo que nada vuelva a ser como a tu. Lo que nosotros tendríamos que estar haciendo en este momento es una fiesta de despedida, empezar a planear nuestra última fiesta. Se la creyó lo del instructivo, ¿viste? Se la creyó. ¿Qué lo hiciste? No, no, digo que ahora empezás a dar instructivo de cómo te gustaría que te despidábamos, todos en ronda, abrazados, cantando una que sepamos todos con amigos hippies nuevos. No sé, en una movida que ni vos te la crees, man. ¿Quién sos vos para decirme a mí lo que yo me creo o me dejo de creer? ¿Quién soy yo? A ver, man, soy alguien que te conoce hace mucho, mucho tiempo, puede ser, y tanto como para darse cuenta que toda esta movida es cualquiera. Si me conocieras hace tanto tiempo o si me quisieras un poco, ¿no estarías tratando de arruinar los últimos momentos que yo tengo para pasar con mis amigos? Ya lo arruinaste vos, Vero, ya lo arruinaste. ¡Para dura! ¿Sabés qué? Despedí la voz, libéranse, libéranse. Señora, este pibe es un animal, es un terrorista de heladera, se comió todos los muñuelos, las empanadas, ya no sé cómo pararlo, le guardo las cosas en la heladera. Rico. ¿Qué tal? Buenas. Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien. No, 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 no. ¿Qué? ¿Me hace un café? No, no, no. ¿Me viste cara de camarera? Bueno. ¿Qué pasa? ¿Por qué me haces una escena? ¿Vos me haces las cosas más difíciles? ¿Andrés lo habló con este chico? ¿Andrés qué tiene que hablar con este chico qué? Que no lo quiero cerca tuyo. Está bien, ahora me van a digitar la vida también los amigos que tengo que tener. No, 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 estás equivocado. Este no es amigo, este es un guardaespaldas rentado. Cobra para estar con vos. Igual es una miseria, ¿eh? Una miseria ahí en negro, no tengo obra social, RT, aporte, no tengo nada, así que guarda con eso. Choc, mira, cobre o no cobre es mi amigo. ¿Cuál es? No me trates así, no me lo merezco, Martín. Ahora te hacés la víctima, mamá, es que yo no me merezco que me anden jodiendo todos. ¿Quiénes son todos? Todos, vos, papá, el abuelo, todos se meten en mi vida, mis amigos, la empresa, me tienen la cabeza que me tienen huevos llenos. Hijo, no me hable eso así. Bueno, ¿cómo querés que te hable? ¿No querés que te hable así? Me voy. ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? A los de Andrés, me voy. ¿Cómo a los de Andrés? Vení para acá. Vení para acá. Vení para acá. Doña, sí, sí. Yo lo pude a pendejo, no se lo pude. ¡Córdenla! No, me tribulará, ¿eh? Acordate, ¿eh? Vamos, por favor. ¡Ay! Guillermo Almada, adelante, adelante. ¡Ay! Hola, ¿cómo estás? Pedro, qué linda sorpresa. Ah, me alegro. Disculpame que te interrumpa, ¿estás con pacientes? No, no, todo bien. ¿Problemas en Macán? Sí, algunos, sí. Bueno, me imagino lo que debe ser trabajar para Clemente. ¡Ay, Te metieron algunas cosas por Loli, sentate. Gracias. Igual de esta boca no sale nada, ¿eh? ¿Qué quiere ahora? Joder, un poco más, como siempre. ¿Sabes lo que me parece que estás necesitando? Masajes energizantes. Y yo tengo el lugar y las manos para hacerlo. No, no, te agradezco mucho. Gracias. ¿Sabes por qué estoy acá? Porque vos me dijiste que me podías ayudar a recordar un par de cosas de la fiesta de graduación, ¿te acordás? Sí, sí. Bueno, también te dije que tenía un pedo para 15, así que no me acuerdo mucho de esa noche. Es verdad, pero hay algo en particular, algo especial que necesito que me ayudes a recordar, ¿puede ser? Bueno, no sé, hagamos memoria juntos, si querés. Yo encantada. Usted se va a creer, pero en hebraica hacían rueda para verme bailar. Casi se suicidan una noche por mí, y cuando me acuerdo me pongo a llorar. ¿Estás hablando sola? Tu madre está en Michigan. Estoy ensayando. ¿Ensayando? Y probándome la ropa. Lo que pasa es que tu madre estuvo en lo de Macán. ¿En Macán? ¿Qué hacías en Macán, ma? Nada que va a hacer. Lo que pasa es que se enteró que tu hermana se puso de novio con este muchacho amigo tuyo, Martín. ¿Quién te dijo que está Gaby de novia con Martín, ma? ¿Quién me lo va a decir? El propio y auténtico Macán. Clemente me lo tuvo que decir. Ah, quien ya conoce si están como chanchos, ¿no? No, como chanchos no, pero hay una relación. Por eso, yo pensé que sería muy lindo agasajarlo y hacer una cena para todos acá. No, no. ¿Quiénes son todos? Todos son el nene Martincito, tu papá, yo, Clemente, Macán, los padres del nene y, por supuesto, cuento con... No, 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 no cuentes conmigo ni cuentes con nadie, mamá, porque esa cena no se va a hacer, ¿ok? ¿Ok? ¿Vos me vas a decir a mí lo que yo voy a hacer en mi casa? ¡Elías! ¡Decile algo! ¿Algo? ¿Qué mierda querés que diga? ¡Hola! Hola. ¿Y Martín? No está. No está. ¿Qué pasó? Se fue. ¿A dónde se fue? No sé, nada, le dije algo, me contestó mal y... ¿Discutieron? Sí, discutimos porque vino con el pibe ese grandote que es amigo ahora y le pedí que se vaya. ¿A Martín? No al pibe este de que te estoy hablando. Pero no es mejor que esté acá, si lo conocemos, sabemos qué onda el pibe este. Pero estaba saltando en la heladera, estaba gozando todo. ¿Pero eso qué tiene que ver? ¿Qué preferís que estén en la calle vagueando todo el día? Igual me imagino dónde salió el urso ese, ¿eh? ¿Dónde? Gotzer. ¡Oh, y otra vez con lo mismo! Otra vez con lo mismo, ¿no viste cómo está ahora con esta pibita, la hermana de Gotzer? Bueno, seguramente la misma onda, boludear todo el día estar en la calle. Ok, 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 entiendo. ¿Qué es lo que te está pasando? No, a mí es lo que me está pasando de que no pasa nada. A vos, ¿qué es lo que te está pasando? Dale, hablá, ¿qué te pasa? ¿Dónde está Gaby? ¿Se puede saber? Gaby todavía no llegó. Se fue la señora, ¿qué pasó? Por favor, que no empieces a meter Zania en la relación nueva que estableció tu hermana. Ninguna relación, mamá. Sí, señor, una relación con un chico que es chiquitito, que es hoy, pero que ella no quiere. Y yo en la vida siempre defendí el amor. ¿Y quién es ahora? ¿Se puede saber? Mirá, y te vas a enterar. Ah, sí. Andy, con mi permiso. Ay, 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 ay. Venga y dele un beso a su futuro suegro. No, 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 no le dé bola, está empastillada. Justamente estábamos hablando de vos. Ah, sí, Lía, sí. ¿Qué es lo que haces acá? Vine, me voy a quedar a dormir. ¿Tu mamá sabe que estás acá? Sí, por supuesto, ¿por qué preguntás? No, ¿sabés por qué? Porque hay gente que me está empezando a hinchar las bolas. Me pasan cosas, me pasan cosas. Está... Martín, está creciendo, está inmanejable. Vos estás nervioso con el nuevo producto de mi empresa. No, 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 no. Son cosas. No lo pongas todo en Martín, no lo pongas todo en mí. Te estoy preguntando a vos qué es lo que te pasa, Loni. Me pasan cosas. ¿Qué cosas? Me pasan cosas, me pregunto cosas que no me pregunté antes. Sí. Vos no te preguntás, por ejemplo, si... No sé, si tenés la vida que siempre soñaste o si hacés todo lo que querías hacer. Pero claro que vos todo lo que querías hacer y tenés la vida que siempre soñé, pero no de vuelta a las cosas. Te estoy preguntando qué es lo que te está pasando, por qué estás tan rara, Loli. ¿Sos felices vos? ¿Pero qué tiene que ver la felicidad? Ah, no, no, tenés razón. Disculpa, la felicidad no tiene nada que ver, es verdad. Tenés razón, la felicidad es una pelotudez, seguro. Hola. 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 ¿Eh? ¿Quién era equivocado? No, no era equivocado, me estaban soplando, respirando. Bueno, la próxima vez déjame atender a mí. Ah, no, si te dejo atender a vos porque yo no sirvo ni para atender el teléfono. ¿Tenés razón? Uy, pero qué mal estás, te chifla el moño hoy, ¿eh? Me chifla el moño, me chifla el moño, me pasan muchas cosas y no puedo con todo. Bueno, bueno, cuando puedas, cuando podés, aunque sé hablar un ratito conmigo, con sinceridad, hablamos, ¿ok? Ok. Me voy a dormir, pero no con vos, me voy a la cama de Martín. Buenas noches.